Quiero volver a verte, volver a tocarte, volver a besarte Anoche no dormí pensando en usted En lo buena que estaba y no sabía por qué Usted le interesaba y nena me jugué Nunca lo imaginaba y no lo superé Anoche no dormí pensando en usted En lo buena que estaba y no sabía por qué Usted le interesaba y nena me jugué Nunca lo imaginaba y no lo superé Me manda una señal y te paso a buscar Que yo estoy loco por volver a probar Ese culito que no paro en pensar Ya tú me tienes en un fallo mental Ya ponte en los shorty, que se marque el body Esta noche paso y nos vamos de roche Pa' repetir con un par de tragos mezcal Darle replay y lo puedes imaginar Anoche no dormí pensando en usted En lo buena que estaba y no sabía por qué Usted le interesaba y nena me jugué Nunca lo imaginaba y no lo superé Es que yo quiero darte Explicarte todo mi desvelo Puedo ser interesante Si yo te agarro por el pelo Bebé es que yo quiero darte Explicarte todo mi desvelo Puedo ser interesante Si yo te agarro por el pelo Anoche no dormí pensando en usted En lo buena que estaba y no sabía por qué Usted le interesaba y nena me jugué Nunca lo imaginaba y no lo superé David Llanos Medelma Music Anyway Dos que le meten duro Standard Music Y se lo leyó más Wireless 220 Kapo Records Solo llamo Y yo te llamo Y yo te llamo